Bienvenidos al canal, bienvenidos a TheCrew2 Hoy en el vídeo de hoy vamos a hacer un vídeo que siempre he querido hacer Vamos a venirnos, bueno como veis aquí tenemos todas las marcas posibles Y eso, ahora estoy más centrado en lo de coches, antes estábamos con las motos Y ahora estoy más interesado con los todoterrenos, vale Así que vamos a seleccionar la marca Volkswagen Por ejemplo tenemos aquí el Golf GTI, el Race Tourette 3 Y yo quiero el Tourette normal, vale Así que lo vamos a comprar 140.000 Y tenemos un total de 188.030 créditos Así que ir a la base Vale Ese récord ha estado vigente mucho tiempo y odio que lo hayan batido de chiripa Pero si ha sido un estímulo para ti, no hay más vuelta de tuerca Aún así, te agradezco que ahora tengas que superar a otros y dejes mis récords en paz Pues vale Aquí tenemos el coche, vamos a probar Primero quiero probarlo, aunque me va a gustar mucho Pero bueno Es de street racing, pero lo quiero para hacer off-road A ver Espera un momento Que le voy a... ah, no me deja Que chulo Vale, pues si o si me lo voy a comprar, eh Y por dentro me encanta Así que nada Vale Y corre A ver, para lo que es, corre Así que vamos a salir Y nada, vamos a comprarlo Antes de nada quiero venirme aquí Porque antes le cambié lo del cambio de marchas Porque estaba haciendo una cosa Y eso, a ver Esto Vale Vemos aquí Controles Y lo ponemos secuencial Ahí estamos Vale, pues ahora le vamos a seleccionar el coche Lo compramos Vamos a nuestra casa Lo tuneamos Y hacemos una mini ruta off-road Que tengo una pensada Que me acaba de venir a la mente Y va a estar muy guapa Así que Ponemos por aquí A ver Tenemos Bastantes coches por aquí Hubone Shelluigete Este me lo quiero comprar Vale Pues bueno Compramos El cochecito Vale Color A ver Yo creo que el que viene de serie Mola Blanco Ya no tanto Ah, no Vale Voy a poner el de serie Y luego ya más adelante Se lo cambio Ruedas Me gustan estas Y ya está Me lo compro Chicos Me he gastado bastante pasta Eso es media hora Jugando Carreras De The Crew Pero bueno Eh Va a conducir No Vamos a ir a nuestra casita Lo tuneamos Y luego ya sí que lo vamos a conducir Pero No sé A qué color ponerle En verdad A ver No venimos por aquí Y entramos Vale Espero no entro Se me ha dado una cosita A ver Ah Vale Vale Pues Vamos a cambiar el vehículo Este lo uso mucho Para hacer las rutas Of road Me encanta Y bueno Vamos a hacer un pequeño repaso De todos los vehículos Que tengo actualmente En el juego Tenemos la Suzuki RMZ450 La KTM 450 La KTM 450 El X-Class Benz El Buggy La 4 y medio Rally El RX-7 El Jeep La Iron La Street Glide La KX450F El Turek El Skyline GTR Esta Ah no 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 Ah vale vale La GS Adventure El Mustang La La Indian La Diabel La Hypermotard Y la S1000RR Y bueno Pues vamos a seleccionar este Tenemos ya cada vez Muchos más vehículos Y la verdad Que me hace Sentirme como Poderoso O sea Tener Es que tengo La verdad Que bastantes Porque No juego tanto Como al principio Y la verdad Que tengo bastantes Vehículos Los que están Valorados En mucho dinero A ver Solo por probar Hostia Que feo Un rosita A ver Ja El coche La Barbie Vale Pues Oficiales A ver Este 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 es más claro Vamos Se lo dejo este Y ya está Ah vale Color Color Vale Diseño Vale Podemos mirar Algún diseño Pero bueno Creo que no Le voy a dejar Ninguno A ver Que cargue Esto Que es No carga Vale Ahora empiezan A cargar Es que no Tienen Ni pie Ni cabeza A ver Este Hay una línea Ahí Esto es Del Louis Vuitton Pero yo quiero Uno Que sea como Un poco Con Algo que ponga No sé Un poco de No sé Esto de Nike Heineken Hostia Es que Esto no No hay Nada Dominos Pizza Madre mía Vale Pues lo voy a dejar Así Ya está Espera un segundito A esperar Vale Pues Vamos a Episodes Visuales Capo A ver Yo se lo voy a dejar Así Hulo Uff A ver Este Este Está muy Guapo Eh Llantas 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 Las hemos escogido Ya Parece Alguna Estas son las Típicas Que hay No Si A ver Que feo Que asco Tío De llantas Vale Y el color En rojo Como siempre Que es lo que Mejor le queda Esto Si que se lo Puedo poner Así Es un toque Más guay Esto También El parachoques Trasero Ojito Ojito Tenemos El normal Que es el que Más me gusta Uy Vale Venga El de carbono Chicos Y color Del interior Chicos Madre mía Este color Vale Le pega más Pero Pero No sé Uy Que feo Este Me gusta Le voy a poner Este Si si Eso Esto Y ahora Ahí Ahí Eh no Esto No No Este No Espera Tenemos El normal Este 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 Y este Este me gusta Este Este Pues nada Chicos Olo Así No sé Esto De carbono A ver De carbono Mola Hostia Pero me estoy dejando toda la pasta Vale Pues nada Chicos Tenemos A ver Estéticos Siempre le ponía este ¿No? Pues si Le doy una a la primera Pero no le he puesto Rendimiento Esto es de street racing Así que no tengo nada Como no he hecho casi Ningunas carreras Eso si Me tengo que poner las pilas En street racing Que es lo que más Suelo jugar la gente Pero a mi lo que menos Me gusta La verdad Personalizamos Avatar Vale Eh Casco Bueno No se va a ver Así que nada Eh Vamos a ponerle Algo que ya esté Bueno A ver Que le puede quedar bien Vale Le voy a poner Lo típico Que le suelo poner yo Que es lo que es Más normalito Y tal Esto Los guantes Estos Parte inferior A ver si le puedo poner Alguna Siempre le pongo la misma Y no me gusta Anda mira esta Pues le pongo esta Se la compro Esta chula Vale Bambas Les puedo poner Les puedo poner ¿Era aquí? ¿Era aquí? Creo que era aquí No estoy seguro Pero Sí Sí Era aquí Vale Entonces Viajamos aquí Esto nos hace viajar Ahora volvemos para atrás Acá muy de marcha Manual Y bueno Chicos A ver si Veamos un Caminito Suena muy bien El coche Te lo juro Me encanta Vale Pues nada Vamos a hacer una rutita Por aquí Vamos a ver Cómo es la ruta Vale La puedo seguir por aquí A ver Casi se ve No No Prefiero seguirla por aquí Vale Vale Ya sé cómo la vamos a hacer La ruta Ya me voy a ir guiando Poco a poco Voy a ir mirando El coche Guapísimo Por cierto Mirar el interior Cómo se lo dejé personalizado Y mirar esto Claro Y lo de arriba El techo de arriba Como veis Aquí Está el techo Vale 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 pues Me encanta este coche Os lo juro Está muy guapo Hala Por mirar en el mapa Porque Veis ahí que tengo un suscriptor Tengo Aquí Hala Ya me he roto el coche A ver si Que pasa si me encarrilo No se me arregla Vale Espera un momento Que quiero ir con el coche Arreglado Y tengo un suscriptor Aquí Por ejemplo Voy a seleccionar Este mismo Tengo un sub aquí Suscriptor Vale Pues voy a seguir Con la ruta Y luego ya me pongo A jugar con él Porque me está imitando Un grupo de play Y eso Aquí Aquí El to wreck Y nada Que si quiere que me siga Con la ruta El tío Que me siga Vale Pues nada Si me quiere seguir Que me siga Vale ¿Ahora por donde era? Era Eh Podría Bajar Bajo Derecha Y ya sigo el camino Vale Bajo y a la derecha Bajo y a la derecha A la derecha Lleva un Mercedes No me choques Vale Pues nada Os lo juro Que siempre he visado Esto de hacer una ruta Con un suscriptor Vale 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 Pues nada Chicos Vale 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 Pues tiramos a la derecha Pues nada Una ruta Con un suscriptor Os lo juro Os lo juro Que esto No ha sido improvisado Ni nada Hostias Pues nada Voy a ver si os está gustando Esta rutita Con el suscriptor Fernández Fernández Villa 76 Con este hice yo Mi primera ruta De motos En un directo Si no lo habéis visto Un directazo Uno de los mejores directos Del canal Os lo digo en serio Pues nada Pues nada Aquí con un suscriptor Chicos Probando mi nuevo coche Nuestro Volkswagen Tuareg NF Guapísimo el coche Por cierto Increíble Hasta en su vida Puede ir en sexta O sea Ah Que tiene más de siete marchas ¿Cuántas tienes? Espera un momento ¡Hala! Tiene ocho marchas Pues nada Aquí quieres usar nitro Ahí Bro Rutita Él no lleva un coche Muy adecuado Pero bueno Vale Pues muy guay Pues nada chicos Podría dejar el vídeo Por aquí Porque está siendo Bastante largo Así que Así que nada chicos Espero que os guste el vídeo Si es así Hacedme un salto Con un gran like Suscribíos Si también lo estáis Y nos estaremos viendo En el siguiente vídeo Adiós ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias.